¡Suscríbete! 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 A ver qué hace. La maneja Solaria, toques atrás. Venía para Bersano, quedó corto y ahora recupera a Bizanz. Viene Bizanz. Del otro lado Ríos. Lo persigue Bersano. Bizanz se frena, espera a compañía. Y ahora lo aguanta Bizanz. Se apuso Andrés Visino. De vuelta para Bizanz. Viene el Messi. A ver qué hace Bizanz. Pasa, bien Bizanz. Sigue Bizanz. La pide Galeano, la pelota vino para el 10 Se frenó el 4 porque Gramecino agarra velocidad y juega para el recién ingresado Bizán que levanta el centro al segundo palo, 6 de 1 de Arqueros, gol de Atlanta, gol Luchando, debatiéndose con Scolari, Bizán, pelota para Galeano, Gallo, Galeano, Bizán Tira un caño contra Turraca, se viene el Messi, atención que del otro lado va a quedar libre Carrasco Bizán la pide por el medio de Gramecino, enganchó a Bizán, pasó contra Scolari, Bizán, qué buena jugada Le queda Galeano el empate, Galeano La bicicleta de Bizán se enganchó, Kevin la hizo, va para afuera, viene al centro, Gramecino que la baja Qué buen quiste de Gabriel, Bizán, encima de él está Cáceres, Bizán, Cáceres, Bizán Qué bien salió el Messi, en todas, en todas están ahí Amaga Bizán, va contra Cáceres, le quedó para la zurda, va al centro, al área Los tubos de cabeza, Pedroso Bizán se engancha en el área, Bizán se zurda, tremendo Pedro Fernández, se tiró en la derecha Y por el medio Pérez Godoy, se viene con la pelota Bizán, sabe introducción, el remate al arco, y losada Y Fernández saltea en la línea para que venga Bizán, y ya pasó Gallo, va Bizán, Zamaga y otra vez salta en falso Doiti al centro de Bizán La saca el Madro y la termina recuperando Fernández, Borívar, Galeano, y este le pega, Galeano, la soltó, movió para Carrasco, el centro de Carrasco Lo tocaba a Dramicino, dice que no el árbitro, y atención que va Donato, Donato a la derecha para Medina, a ver qué hace el pibe Se viene Medina, Medina, Medina Son tres contra dos, con Luz y Galeano, abierto Bizán, pelota para Juan y gol Y la marca Bizán, a buen pase hacia Cardoso, y viste para Ríos, y está con los pines, y lo ve con los pines, y encontró el pase perfecto para que venga Bizán ¡Gol! 1,2,5 2,5 2,5 Y lo trabarán justo a la torta, lo va a liquidar a docta Lo va a ganar en muy bien, lo va a liquidar Va Atlanta por el tercero, con Bizán, Zarca va a 3,6 Bizán, 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 Bizán Gol, 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 Golтор Gol, 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 Gol ¡Gol! ¡Gol! Lo explica, lo analiza, lo comenta Fernando Lavecchia, viene Vizanz, la soltó, bien para Galeano, va Galeano. Despega Juan Vizanz, a toda velocidad y está fresco el 17 y lo corre atrás Galli. La tiene Vizanz, llega Evelio, va Vizanz, quiere Donato, Donato, Evelio va, Vizanz, solo Medina, la metieron para Dramicino. García va, toca de primera para Vizanz, engancha Vizanz, quiere Marcioni, le pasa Perinciolo en la última, tirala. Pasa el ataque, que lo toma y que lo suelta, Vizanz, engancha de vuelta, Auger y Camino, mete la diagonal, pide Patricio Pérez, pide Donato, engancha nueve. Se viene Messi, va Vizanz, con el medio de Donato, a ver que se Vizanz, engancha, recorta Vizanz, buena invitación para Donato. ¡Donato! ¡Pregó el palo! Vizanz, lucha con Cáceres, Vizanz, González, le devuelve la pelota, Vizanz, va el Messi, se viene Vizanz, engancha bien. Falta, falta, sí señor, infracción abajo de Gómez. Se viene el Messi, Vizanz, amaga de zurda, lo corre Cáceres, Vizanz, pegaba en mosca. ¡Vizanz! Lo vio, lo vio, lo ubicó, centro de zurda de Vizanz, ¡se cierra! Pérez Godoy, lindo toque de primera de Galeano, la tiene Vizanz. Escapa sobre la derecha y va con sus urnas, tocó muy bien para Juan Galeano, se mete en el área, Galeano, el toque atrás. Pérez Godoyola, enganchando contra Molina, se viene Oyola, atención que va la réplica, sale con todo Vizanz, la tiene el Messi, por izquierdo da Galeano, no se va por el medio, sigue con la pelota Vizanz, tocó para Galeano. Contrega ahora Garrido, la suelta Garrido. La traguera recuperando Vizanz, bien por el Messi. Compromiso de Atlanta para volver y recuperar la pelota. Saca Díaz, acude para tomar el rebote, parecía falta, Leide Verdeza, porque la tira Mosca. Campo Ferro para contragolpear, Pablo. Se viene Mosca, se abre en Zodíaz, va Mosca. Para mí lo empujó a Vizanz, ¿no lo desatomodó? Lo toca arriba, pero Mosca tiene que haber descargado para Enzo Díaz. Pelota para Mosca, marca Vizanz, sigue Mosca, tira un taco. No le pasa la pelota, tendrá las piernas a Vizanz. Después no hay falta de Mosca, tira. Rebocaba la pelota en Vizanz, Duarte, Cáceres, Mosca. Parecía que se complicaba. No se deja grande, marca desde atrás y recupera sin falta Vizanz. Y ataca Atlanta, lo tiene Marcioni. Aquí va Vizanz, pelota para Marcioni, para definir Marcioni. Salió mal González, le quedó a Vizanz, viene el Messi. Está Vizanz, el taco, buscaba a Galeano, el rebote y la pelota al córner. De arte, gana bien Vizanz, Molina, pelota. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.